muy bien amigos de su canal el salvador en el campo a continuación les mostramos algunas terneras que están disponibles de este rancho gs en enamorosa así que voy a mostrárselas a continuación para que lo vayan a apreciarlas por ahí qué cruces en específico son giovanni contanos bueno acá tenemos más que todo brahman en castes de brahman con guir tenemos algunas guir y tenemos algunas guirolando también tenemos tres razas acá que le pueden si los amigos están interesados más que todo en carne y oreja pues aquí le podemos ayudar con algunas hembras de buena calidad pues no sé ellas pueden expresar lo que son con sólo verla verdad no hay que platicar mucho respecto a eso muy bien esa la número 60 está apartada verdad o no esta no esta no la vendemos porque este pues queremos hacer unos experimentos con ella para para ver qué resultados nos pueden dar muy bien estas tres son son brahman puras ellas tienen una ure bastante grande bastante bonita entonces ellas no son buenas para la leche verdad pero si las crías que les tenga las van a mantener buenas y pues ese va a ser la ganancia del ganadero que le va a tener bueno buenas crías con un toro brahman o con un toro guir que va a mejorar la oreja y va a mejorar el color sí porque el giro igual mejora el color en la vaca roja salen sardo muchas veces y rojo también igual que mi toro que pinta rojo y pinta sardo no pues muy buena información esa porque prácticamente me gusta eso que siempre estoy muy honrado a la hora de hablar giovanni se pretende dar información este lo más verídica posible a modo que ustedes también pues puedan aprender de la experiencia de otros amigos ganaderos que llevan años luchando ya en esto es un embrión importado de costa rica también esa igual trae registro de la asociación de costa rica y tiene una actitud lechera muy buena esa carnera esa también está disponible para los amigos que les gusta la raza guir pura y esa número 53 que está por acá esta es una brahman con jolting esta es igual compañera de la brahman pero no más que ella es hija de vaca jolting y el padre es un brahman aquí tenemos esta otra la número 03 esta 03 es media sangre es media sangre brahman con con media sangre con la otra media sangre de gir así que eso es lo que se puede sacar del gir con con el brahman también esta es una brinta que salió también ahí es igual media sangre si mira es 08 Esa novia es bastante buena también, es la 75 me parece, la 75 es una guir, pero ella no es una guir lechero, es un guir cárnico, que la madre es buena, pero el padre es un toro que yo no le veo muchas características lechera, pero si es una novia bastante metida en su raza y que las crías que le tenga van a ser muy buenas. Mira voy a aprovechar que mencionaste eso, en que se le eche a ver que es más cárnico, va a ver. Bueno, yo lo noto por su cuello, por su pecho, por su panza o barril que le llamamos, la parte de atrás es una parte alargada, bueno ahí va la blanca, si la pueden enfocar de atrás, es diferente. De la cola a la parte de la ubre es más corta, y eso quiere decir que la ubre de esta ternera va a ser bastante alargada y grande, en cambio aquella es más largo el espacio de la cola a la ubre, y eso significa que la ubre va a ser un poquito más pequeña, y va a dar un poquito menos leche, no tiene una vena bastante gruesa, la costilla no es tan abierta, pero tiene el triángulo que está buena, tiene un homo bastante bonito, el cuello es un cuello limpio, pero según mi experiencia puede ser así, ahora yo no lo sé todo, me puedo equivocar, pero según la percepción y la experiencia de uno, se enfoca en lo que yo les estoy explicando ahorita. Ah que bueno, la verdad que ha sido un magnífico dato que has dado, mira. Así que amigos, pueden contactar a Giovanni y con gusto pueden hacer trato por ahí, la verdad que es muy variado, acá los cruces que tiene, razas puras, tanto carne, leche, doble propósito, puedes recordarnos el número al cual pueden contactarte. Bueno, me pueden contactar al 78 70 6133, el área o código es 503, y si no, pues se comunica con ustedes al canal y ustedes le brindan también alguna, algún tipo de información que el cliente necesita. Ah, magnífico, así que pueden pedirnos el número y con gusto podemos darlo, vea. Muy bien amigos, aquí tenemos algunas crías que han nacido y son del toro que poseen por acá en el rancho, contanos Giovanni que toro posees acá. Bueno, solo explicarles un poquito cristian, a los clientes que me están solicitando el semen de nuestro toro. Ya esto, esta hembrita y el machito aquel, son, ellos son hijos de un toro, guirolando, con estas vacas media sangre que son bronzuis con guir. Digo, quiero mostrarles porque estas novillas son hijas de mi toro, las primeras hijas de mi toro, que ya son gemelas, las de este lado y las de aquel lado. Entonces, lo que ya están expresando es que van a ser muy buenas para la leche. Ya se están amanzando, ya le sacamos, ya le hemos medido más de 10 botellas en los primeros días sin cuido. Entonces, quiere decir que nuestro toro sí va a pintar mucha leche en las hijas que sean cruzadas, porque en la raza guir todavía no ha nacido ninguna de las hijas de nuestro toro, para decir que en la raza guir también va a pintar mucha leche, pero sí en esta vasquita que son hijas de nuestro toro y hijas de una vaca bronzuis, entonces ahí se está viendo la realidad. Y los terneritos, dos hijas de ellas dos, son hijas de un toro guirolande. Si usted se fija, lo que me gusta de estas novillas es que no es una ubre caída. Vean, no es una ubre caída, es una ubre alargada y unas tetas muy, muy, muy bien conformadas. No son tetas grandes, es una, una, una vena bastante buena. Entonces eso, eso significa que nuestro toro va a mejorar la ubre también en algunas vacas que, que la ubre sea un poco caída. ¿Por qué? Una ubre caída en un animal, si se va al potrero y hay alguna, alguna espina ahí, se van a rayar las tetas. En cambio, si es una ubre así y unas tetas bien conformadas, no va a tener muchos problemas el ganadero cuando, cuando ya su, 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 las hijas de nuestro toro paran, eh, las hijas de él. Está bien. Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, seguimos mostrándoles por acá algunos toros en esta ocasión que pueden ser rejeros en sus ranchos, eh, como también pues pueden ordeñarlos si ustedes lo deciden. Este Giovanni, contanos que, que toros por acá podemos ver. Bueno, este blanco es un criollo que siempre...